Tu, solo tu Cuando había perdido la esperanza, casi por completo la ilusión Soy sin querer salir de casa, solo ante la duda y el temor Cuando no tenía ni un motivo, ni siquiera para sobrevivir Cuando no encontraba ni un amigo, llégate a mí, llégate a mí Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor Cuando no encontraba la salida, todo parecía no cambiar Llegaste tú mi amor, hasta que las puertas de mi vida Tú abriste por fin de par en par De pronto me vi con tu mirada, invitándome a sobrevivir Gracias a que al fin esa mañana, llegaste a mí, llegaste a mí Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría. Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor, para quedarte aquí en mi corazón, llegaste tú mi amor, rebosante de ternura y alegría. Llegaste tú mi amor, llegaste tú mi amor para quedarte aquí en mi corazón